Bueno, yo decidí leer el libro de la tregua, porque me lo habían recomendado mucho, es de Mario Benedetti, y pues bueno, el 1 al 11 de febrero. Solo me faltan 6 meses y 28 días para estar en condiciones de jubilarme. Bueno, debo de hacer por lo menos 5 años que llevo este cómputo diario de mi saldo de trabajo. ¿Verdaderamente preciso tanto el ocio? Ya me digo que no, que no es el ocio lo que presino, sino el derecho a trabajar aquello que quiero, por ejemplo, el jardín, quizá. Es bueno como descanso activo para los domingos, para contrarrestar la vida sedentaria, y también como secreta defensa contra mi futura y garantizada artritis. Pero me temo que no podría aguantarlo diariamente, la guitarra tal vez, creo que me gustaría. Por eso debe ser algo desolador empezar a estudiar solpeo a los 49 años, escribir, quizá no lo hiciera mal. Por lo menos la gente suele disfrutar con mis cartas. ¿Y eso qué? Imagino una notita bíblica sobre los atendibles valores de ese novela autor que rosa la cincuentena. Que yo me sienta todavía hoy ingenuo e inmaduro, es decir, con solo los defectos de la juventud, casi ninguna de sus virtudes. No significa que tenga el derecho de exhibir esa ingenuidad y esa inmadurez. Tuve una prima soltera que cuando hice un postre, lo mostraba a todos. Con una sonrisa melancólica y pueril que le había quedado prendida en los labios, desde la época en que hacía méritos frente al novio motociclista, que después se mató en una de nuestras tantas curvas de la muerte, ella vestía correctamente en todo, de acuerdo con sus 53. En eso y lo demás era discreta, equilibrada, pero aquella sonrisa reclamaba. En cambio, un acompañamiento de los frescos, de piel rozagante, de piernas torneadas, de 20 años, era un gesto patético, solo eso. Un gesto que no llegaba nunca a parecer ridículo, porque en aquel rostro había de más bondad, cuantas palabras, solo para decir que no quiero parecer patético. Viernes 15 de febrero Para rendir pasablemente en la oficina, tengo que obligarme a no pensar que el ocio está relativamente cerca. De lo contrario, los dedos se me crispan y la letra redonda que debo escribir los rubros primarios me sale quebrada y sin elegancia. La redonda es uno de mis mejores prestigios como funcionario. Además, debo confesarlo, me provoca placer el trazado de algunas letras como la M mayúscula o la B minúscula, en las que me he permitido algunas innovaciones. Lo que menos odio es la parte mecánica itinaria de mi vida de trabajo. El volver a pasar un asiento que ya redacté miles de veces, el efectuar un balance de saldos y encontrar que todo esto está en orden, que no hay diferencias a buscar, ese tipo de labor no me cansa porque me permite pensar en otras cosas y ya está. ¿Por qué no decírmelo a mí mismo? También soñar. Es como si me dividiera en dos entes dispares, contradictorios, independientes. Uno sabe que de memoria su trabajo, que domina al máximo sus guayantes y recovecos, que está seguro siempre donde pisa y otro soñador febril frustradamente apasionado. Un tipo triste que, sin embargo, tuvo, tiene y tendrá vocación de alegría. Un distraído a quien no le importa por dónde corre la pluma ni qué cosas escribe, la tinta azul a los ocho meses quedará negra. En mi trabajo, lo insoportable no es la rutina, es el problema nuevo. El pedido sorpresivo de ese directorio fantasmal que se esconde detrás de las actas, disposiciones y el final. La urgencia con que se reclama un informe o un estado analítico o una previsión de recursos. Entonces, ¿cómo se trata de algo más que rutina? Mis dos mitades deben trabajar para lo mismo. Ya no puedo pensar en lo que quiero y la fatiga se me instala en la espalda y en la nuca, como un parche de reposo. ¿Qué me importa la ganancia probable del rubro pernos de pistón en el segundo semestre del penúltimo ejercicio? ¿Qué me importa el modo más práctico de conseguir el abatimiento de los gastos generales? Hoy fue un día feliz, solo rutina. Lunes 18 de febrero Ninguno de mis hijos se parece a mí. En primer lugar, todos tienen más energías que yo. Parecen siempre más decididos. No están acostumbrados a dudar. Esteban es el más huraño. Todavía no sé a quién se dirige su resentimiento, pero lo cierto es que parece un resentido. Creo que me tiene respeto, pero nunca se sabe. Jaime es quizá mi preferido, aunque casi nunca pueda entenderme con él. Me parece sensible, me parece inteligente, pero no me parece fundamentalmente honesto. Es evidente que hay una barrera entre él y yo, y a veces creo que me odia, a veces creo que me admira. Blanca tiene por lo menos algo de común conmigo. También es una triste convocación de alegre. Por lo demás, es demasiado celosa de su vida propia. Incanteable, como para compartir conmigo sus arduosos problemas, en lo que está más el tiempo en casa, y tal vez se sienta un poco esclava de nuestro desorden, de nuestras dietas, de nuestra ropa sucia. Sus relaciones con los hermanos está a veces al borde de la histeria, pero sabe dominar, y además sabe dominarlos a ellos. Quizá en el fondo se quieran bastante, aunque eso del amor entre hermanos lleva consigo la cuota de mutua exasperación que otorga a la costumbre. No, no se parecen a mí, ni siquiera físicamente. Esteban y Blanca tienen ojos de Isabel. Jaime heredó de ella su frente y su boca. ¿Qué pasaría Isabel si pudiera verlos hoy, preocupados, activos, maduros? Tengo una mejor pregunta. ¿Qué pensaría yo si pudiera ver hoy a Isabel? La muerte es una tediosa experiencia para los demás, sobre todo para los demás. Yo tendría que sentirme orgulloso de haber quedado viudo con tres hijos y haber salido adelante. Pero no me siento orgulloso, sino cansado. El orgullo es para cuando se tienen 20 a 30 años. Salir adelante con mis hijos era una obligación. El único escape para que la sociedad no se encarara conmigo y me dedicara la mirada inexorable que se reserva a los padres de ser desalmados. No cabía otra solución y salí adelante, pero todo fue siempre demasiado obligatorio como para que pudiera sentirme feliz. Martes 19 de febrero. A las 4 de la tarde me sentí de pronto insoportable, vacío. Tuve que colgar el saco de lustrina y avisar al personal que debía pasar por el Bancor República para arreglar aquel asunto del giro. Mentira. Lo que no soportaba más era la pared frente a mí. La horrible pared absorbida por el tremendo almanaque con un febrero consagrado a Goya. ¿Qué hace Goya en esta vieja casa importadora de repuestos de automóviles? No sé qué habría pasado si me hubiera quedado mirando el almanaque como un imbécil. Quizá hubiera gritado o hubiera iniciado una de mis habituales series de estornudos alérgicos. Simplemente me hubiera sumergido en las páginas pulcas del mayor. Porque ya he aprendido que mis estados de prestallido no siempre conducen al estallido. A veces terminan en una lúcida humillación o una aceptación irremediable de las circunstancias y sus diversas y agraviantes presiones. Me gusta, sin embargo, convencerme de que no debo permitirme estallidos, de que debo frenarlos radicalmente, de perder mi equilibrio. Salgo entonces, como salí hoy, en una encarnizada búsqueda del aire libre, del horizonte, de quien sabe cuántas cosas más. Bueno, a veces llego al horizonte y me conformo con acomodarme en la ventana de un café y registrar el pasaje de algunas buenas piernas. Estoy convencido de que en hora de oficina la ciudad es otra. Yo conozco en Montevideo de los hombres a horarios, los que entran a las ocho y media salen a las doce y los que regresan a las doce y media se van definitivamente a las siete. Con esos rostros crispados y sudorosos, con esos pasos urgentes y tropezados, con esos somos viejos conocidos. Pero esta, la otra ciudad, la de las frescas titucas que salen a media tarde, recién bañaditas, perfumadas, despreciativas, optimistas, chistosas, la de hijos de mamá que se despiertan al mediodía y a las seis de la tarde llevan un impecable y blanco cuello de tricolina importado, la de los viejos que toman el omnibus hasta la aduana y regresan luego sin bajarse, reduciendo su modica farra a la sola mirada reconfortante con que recorren la ciudad vieja. De sus nostalgias. La de las madres jóvenes que nunca salen de noche y entran al cine con cara de culpables a la vuelta de las 3.30. La de las niñeras que denigran a sus patronas mientras las moscas se comen a los niños. La de los jubilados y pelmas varios. En fin, ¿qué creen ganarse el cielo dándoles migas a las palomas de la plaza? Esos son mis desconocidos. Por ahora, al menos, están instalados demasiado cómodamente en la vida, en tanto yo me pongo en neurasténico frente a un almanaje con su febrero consagrado a Goya. Jueves 21 de febrero. Es tarde. Cuando venía de la oficina, un borracho me detuvo en la calle. No prestó contra el gobierno ni que él y yo éramos hermanos, ni toco ninguno de los innumerables temas de Beodez Universal. Era un borracho extraño, con una luz especial en los ojos. Me tomó de un brazo y dijo, casi apoyándose en mí, ¿Sabes lo que te pasa? Que no vas a ninguna parte. Otro tipo que pasó en ese instante me miró con una alegre dosis de comprensión y hasta consagró un guiño de solidaridad. Pero ya hace cuatro horas que estoy tranquilo, como si realmente no fuera a ninguna parte y solo ahora hubiese enterado. 22 de febrero. Cuando me jubilé, creo que no escribiré más este diario, porque entonces me pasarán sin duda muchas menos cosas que ahora y me va a resultar insoportable sentirme tan vacío y además dejar de ello una constancia escrita. Cuando me jubilé, tal vez lo mejor sea abandonarme al ocio y una especie de modorra compensatoria, a fin de que los nervios, los músculos y la energía se relajen de a poco y se acostumbren a bien morir. Pero no, hay momentos en que tengo y mantengo la lujosa esperanza de que el ocio sea algo pleno, rico. La última oportunidad de encontrarme a mí mismo y eso sí valdría la frena a notarlo. Sábado 23 de febrero. Hoy almorcé solo en el centro. Cuando venía por Mercedes, me crucé con un tipo de marrón. Primero esbozó un saludo. Debo haberlo mirado con curiosidad, porque el hombre se detuvo y con alguna vacilación me tendió la mano. No era una cara desconocida, era algo así como una criatura de alguien que yo en otro tiempo hubiera visto a menudo. Le di la mano, murmurando disculpas y confesando de algún modo mi perplejidad. ¿Martín Santome? Me preguntó, mostrando una sonrisa, una dentadura devastada. Claro que Martín Santome, pero mi desconcierto era cada vez mayor. ¿No te acordarás de la calle Branson? Bueno, no mucho. Hace como 30 años de esto y yo no soy famoso por mi memoria. Naturalmente de soltero viví en la calle Branson, pero aunque me molieran a palos no podría decir cómo era el frente de la casa. ¿Cuántos balcones tenía? ¿Quién vivía al lado? Y del café de la calle Defensa. Ahora sí, la niebla se disipó un poco y vi por un instante el vientre con ancho cinturón del gallego Álvarez. Claro, claro, exclamé iluminado. Bueno, yo soy Mario Vignan. ¿Mario Vignan? No me acuerdo. Juro que no me acuerdo. Pero no tuve valor de confesarlo. El tipo parecía tan entusiasmado con el encuentro. Le dije que sí, que me disculpara, que yo era un pésimo y sonomista, que la semana pasada me había encontrado con un primo y yo lo había reconocido. Mentiría, naturalmente. Había que tomar un café, de modo que me arruinó la siesta sabatina. Dos horas y cuarto se empecinó en reconstruirme, pero por menores. En convencerme de que había participado en mi vida. Me acuerdo hasta de la tortilla de alcoaciles que hacía tu vieja. Sensacional. Yo iba siempre a las once y media a ver si me invitaba a comer y lanzó una tremenda risotada. ¿Siempre? Le pregunté todavía desconfiado. Entonces sufrió un exceso de vergüenza. Bueno, fui unas tres o cuatro veces. Entonces, ¿cuál era la porción de verdad? Y tu vieja, ¿está bien? Murió hace quince años. Carajo. Y tu viejo, murió hace dos años en Tacuarembo. Estaba parado en casa de mi tía Leonor. Debía estar viejo. Claro que debía estar viejo, Dios mío. Qué aburrimiento. Solo entonces formuló la pregunta más lógica. Che. Total, ¿te casaste con Isabel? Sí, y tengo tres hijos. Contesté acortando el camino. Él tiene cinco. Qué suerte. ¿Y cómo está Isabel? Siempre guapa. Murió. Dije. Poniendo la cara más inescrutable de mi repertorio. La palabra sonó como un disparo y él, menos mal, quedó desconcertado. Se apuró a terminar el tercer café y enseguida miró el reloj. Hay una especie de reflejo automático en eso de hablar de la muerte y mirar enseguida el reloj. Domingo veinticuatro de febrero. No hay caso. La entrevista con Vignal me dejó una obsesión. Bueno, recordar a Isabel, ya no se trata de conseguir su imagen a través de anécdotas familiares, de las fotografías, de algún rasgo en Esteban o de Blanca. Conozco todos sus datos, pero no quiero saber de segunda mano, sin recordarlos directamente. Verlos con todo detalle frente a mí, como veo ahora mi cara en el espejo y no lo concibo. Sé que tenía ojos verdes, pero no puedo sentirme frente a su mirada. Lunes veinticinco de febrero. Me veo poco con mis hijos. Nuestros horarios no siempre coinciden y menos aún nuestros planes o nuestros intereses. Son correctos conmigo, pero como son, además, tremendamente reservados, su corrección parece siempre el mero cumplimiento de un deber. Esteban, por ejemplo, siempre está contento para no discutir mis opiniones. ¿Será la simple distancia generacional lo que nos separa? ¿O podría ser yo algo más para comunicarme con ellos? En general, los veo más incrédulos que desatinados, más reconcentrados de lo que yo era a sus años. Hoy cenamos juntos, probablemente harían unos dos meses que no estábamos todos presentes en una cena familiar. Pregunté en tono de broma, ¿qué acontecimientos festejamos? Pero hubo un eco. Blanca me miró y sonrió como para enterarme de que comprendía mis buenas intenciones y nada más. Me puse a registrar cuáles eran las, en casas, interrupciones de consagrado silencio. Jaime dijo que la sopa estaba desabrida. Ahí tiene sal a 10 centímetros de tu mano derecha. Contestó blanca y agregó hiriente. ¿Quieres que te la alcance? La sopa estaba desabrida. Es cierto, pero, ¿qué necesidad? Esteban informó que a partir del próximo semestre nuestro alquiler subiría 80 pesos. Como todos nos contribuimos, la cosa no está tan grave. Jaime se puso a leer el diario. Me parece ofensivo que la gente lea cuando come en su familia. Se lo dije. Jaime dejó el diario, pero fue lo mismo que si hubiera seguido leyendo, ya que siguió Osco, alumnado. Relaté mi encuentro con Pintar, tratando de asumirlo en el ridículo para tener en la escena un poco de animación. Pero Jaime preguntó, ¿qué Vignal? Mario Vignal, un tipo medio pelado, de bigote. El mismo, lo conozco. Buenas piezas, dijo Jaime. Es compañero de Ferreira. Bruto comeiro. En el fondo me gusta que Vignal sea una porquería. Así no tengo escrúpulos en sacármelo de encima. Pero Blanca preguntó, ¿ah, sí? ¿Se acordaba de mamá? Me pareció que Jaime iba a decir algo. Creo que movió los labios, pero decidió quedarse callado. Feliz de él, agregó Blanca. Yo me acuerdo. Yo sí, dijo Esteban. ¿Cómo se acordará? ¿Cómo yo con recuerdos de recuerdos o directamente como quien ve la propia cara en el espejo? ¿Será posible que él, que solo tenía cuatro años, posea la imagen que a mí en cambio? ¿Qué tengo registradas tantas noches, tantas noches, tantas noches? ¿No me queda nada? Hacíamos el amor a oscuras. ¿Será por eso? Seguro que es por eso. Tengo una memoria táctil de esas noches y esa es directa. ¿Pero y el día? Durante el día no estábamos a oscuras. Llegaba a casa cansado, lleno de problemas, tal vez rabioso, con injusticia de esta semana, de ese mes. A veces hacíamos cuentas, nunca alcanzaba. ¿Acaso mirábamos demasiado los números, las sumas, las restas y no teníamos tiempo de mirarnos a nosotros? Donde ella esté, si es que está, que recuerdo, tendrá de mí. En definitiva, importa algo la memoria. A veces me siento desdichada, nada más que de no saber qué es lo que estoy echando de menos, murmuró Blanca. Mientras repartía los duraznos en Almíbar, nos tocaron tres y medio cada uno. Y bueno, este es un cuento que, bueno, un libro que yo quise leer porque me habían dicho mucho que estaba muy bueno, que estaba, que nos deja como una reflexión de cuando anhelamos algo tanto. Y que pues a veces como que disfrutamos más las cosas que no tenemos que las que tenemos presentes.